Todos los chilangos ya tienen ese remix. Ay, para ya agarrarle otro ritmo y no asustarnos tanto cada vez que lo escuchemos. A verte, no te descalifican o como le llaman, funearte. Ay, te estás burlando de la gente que perdió su casita o hasta un familiar que insensible. Es para ya no escucharlo tan feo como es, sí, porque es una alarma fea, pero pues también ni modo que sea una alarma y sea algo pues muy musical o muy agradable. ¿Qué quieres que te pongan este mariachi? No sea una balada, o sea, no, yo sé. Pero pues para que suene un poquito diferente, por eso dije, atención, disclaimer es un remix. Para que no se asusten para la gente que sí pensó que era en serio, no, no era en serio. Ya estuvimos aquí en simulacro hace 35 minutos, pues la gente salió sin correr, sin gritar. Pero cuando sea de verdad, vamos a ver si seguimos así. Ajá, cuando todo se empieza a mover. ¿Te acuerdas cuando nos agarró en el 2017 aquí afuera, en Hamburgo? Ay, sí, yo me acuerdo que estaba comiendo mi taquito de mole con pollo. Y te dije, ¿te acuerdas que te dije? Está temblando. Y poquito, dos, tres segundos después empezamos a sentir así y nos paramos. Nos fuimos a la mitad de la calle y de repente, como jalones, como si fuéramos unas galletitas en una charola y nos estaban así meneando para desprendernos. Estuvo muy feo. Y luego los carros que estaban parqueados chocaban, pa, pa, entre ellos, como los caritos. Estaban con su espacio y nada más veías así, poing, poing, poing. Y la calle, yo me acuerdo que cuando volví a ver aquí en esta, que es Lieja, se hacía así. ¡Wow! Ahí fue cuando me espanté porque dije, falta que se haga un hoyo y nos caigamos aquí. Luego se había caído como pedazos de un edificio. Una barda. Y pues todos gritando y asustados con ese tremendo movimiento. No, yo sí me espanté. Me acuerdo que te dije, hay que retirarnos de la pared del restaurante. Dije, vamos a ponernos a mitad de la calle por si cae algo. Pero yo también cuando vi la calle de Lieja con la de Hamburgo en la esquina, cómo se movía con olas, el pavimento bailaba como si fuera una gelatina. Y dije, no mames, nunca he visto algo así. Yo también dije, se va a abrir la tierra y nos va a tragar. Yo también, por eso me espanté. Y luego todo colapsó. Querías llamarle a alguien, no podía. Yo quería saber cómo estaba mi mamá. Todavía está en ese entonces mi hermano. Oye, estás bien, pero pues todo colapsó. Me acuerdo que esa vez me quedé pensando, ¿cómo me voy a ir a mi casa? Porque yo vivo hasta por el Estadio Azteca. Y dije, desde acá, ¿y cómo le hago? No salieron afectadas las vías del metro. Estaban revisando y nos dijeron que sí, ya me metí. Y me acuerdo que en CEU llegué, pero no había ningún micro ni combi. No había nada. Todos pues estaban asustados y yo creo que yendo a sus casas a ver cómo estaban sus familiares. Y desde CEU me fui caminando hasta Pedregal de Chancla Úrsula. Y llegué y mi mamá estaba bien. Me dijo que había ido a la verdulería, ahí cerca de la casa, como a tres cuadras. Y ahí está temblando y se salieron a la calle y ¡boom! Pero mi mamá dice que se sintió más fuerte el temblor del 85. Ah, claro. Fue un poquito más intenso. ¿Y tú cómo te preparas para algo así de delicado como un terremoto? Dios no lo quiera que se repita lo del 85. ¿Cómo estás preparada tú? ¿Económica, psicológica? Económicamente, dos, tres. Como voy a decir que me voy a comprar una casa, si se cae la mía, pues no. Pues voy a mi otra casa. Pero tengo para una rentita y para dar el depósito, claro que sí, como de que no. Mis documentos pues los tengo todos en un folder. Pasaporte, acta de nacimiento, el INA, pues no, lo tengo en mi cartera. Fondos de inversión y todo. ¿Cuáles? Y este, ahora me falló porque no traje mi bolillo. O sea, me olvidó por cualquier cosa, por un susto, un bolillo de emergencia como Buena Chilanga. Yo en esa bolsita que tengo, muchachos, ¿se alcanzan a ver? En esa bolsa, tengo ahí una lámpara, no se alcanza a ver, una botella de agua, tengo mi pasaporte y cinco billetes de 100 dólares. Por si Dios no lo quiera, agarro mi bolsita, digo, con eso alcanzo a tragar unos días en lo que vengo a sacar mis cosas. Ay, sí, pues bueno, seguir los protocolos, tratar de seguirlos, porque ya cuando sientes el movimiento feo, pues te asustas. Lo primero que haces pues es salir corriendo, que se supone que no deberíamos, pero cuando sientes que tu vida está en peligro. No, es que ese día cuando nos agarró aquel terremoto, yo el del 85 ni me acuerdo, estaba yo muy chiquillo, pero ese cuando yo vi que se hacía la calle como gelatina, te lo juro que dije, nos vamos, nos vamos a morir, nos vamos a morir. O sea, yo sí me sentí un riesgo de muerte real. Yo me asusté también mucho, aparte de ver eso, cuando nos jaloneó el piso, que fue como si alguien nos estuviera haciendo así, como jalando y empujando, porque te acuerdas que todos nos pasamos a la calle y estábamos así como de acá y como que tratando, como cuando frena feo el metro, para la gente que usa el metro aquí sabrá, como te jalas y te mueves. Ay, sí estuvo feo, pero pues vivimos en un país que tenemos cinco placas tectónicas y diario está temblando, tampoco es como que uno sea alarmista. En la Ciudad de México, Guerrero, Baja California, están todas las placas de cocos y demás. Siempre está temblando, pero hay veces en que tiembla más fuerte. Lo que sí nos saca, pues, un pedillo a todos los chilangos es que cómo es posible que haya temblado tres veces en la misma fecha, el 19, en el 85, en el 2017 y en el 2022, 19 de septiembre. Por eso ahora le decimos aquí a septiembre, septiembre, porque también ha temblado tres veces los 7 de septiembre. ¿Septiembre? En diferentes años. ¿Sabes qué? Este terremoto del 85, mi mamá y a mucha gente les cambió toda su vida. Se contaron historias fantásticas. Mi mamá trabajaba aquí en la colonia Roma, por donde está el Teatro Telmex, en Cuauhtémoc y Chapultepec. Ahí antes había un telebiteatro y había abajo un restaurancito que se llamaba Restaurancito Roma. Mi mamá trabajaba ahí de mesera y cuando vio el terremoto, a los tres días que ya hubo transporte y pudo llegar, y llegó, dijo, a ver, voy a ver mis compañeras, mi patrón, y estaba todo derribado. Y dice que nomás se agarró, se dio la vuelta y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya no había restaurante, no había posibilidad, no había seguros, no había nada en aquel tiempo. Entonces ella se regresó para Chimalhuacán, dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Y se puso a vender cosas, cobijas, perfumes, porque no tenía trabajo y su vida cambió. No solamente la gente del 85, también la gente del 2017, porque aquí en la colonia Roma, me parece, en la Condesa, también se cayeron varios edificios. Yo me acuerdo yo. Sí, yo me acuerdo de la historia de una señora que, no sé si perdió su salón de belleza, se dedicaba a cortar cabello, y pues como se quedó sin trabajo, no sé si se cayó el lugar, o ya no podía trabajar en él, se puso en la calle a hacer sus cortes de cabello. Y recuerdo que fui a visitarla, la busqué porque, pues mi intención era que la gente escuchara su historia y que, pues por solidaridad, fueran a cortarse el cabello con ella, para que quiera un ingreso. Le creo que le dejé mi tarjeta, pero ya no me contacto, y dije, bueno, pues yo la luchita le hice. Hubiera estado padre saber su historia, pero, ay, ojalá, yo quiero pensar, porque son las 11.41. Esa vez en el 2017 tembló a las 11.45. No, a la una y cuarto. Ay, cállate, cállate. Quiero estar como esos memes que dicen, ¿cómo pasar del 18 al 20 sin pasar por el 19 de septiembre? Porque quieras o no, como que sí. Eres supersticiosa. No supersticiosa, pero, ¿no te parece extraño que tres veces un 19 de septiembre temblara, cuando eso es prácticamente imposible? Ojo, yo no estoy diciendo que esas tarugadas que luego, es que la gente, como todos piensan eso mismo, lo están invocando. Atraen. Ay, esa es una tontería. Pero puede pasar que de repente las placas tectónicas digan, mmm, como que veo muy tranquilos a los chilangos. Voy a temblar un 19 de septiembre otra vez. En el 85, mireme otra historia también conocida. ¿Conoce a Plácido Domingo? Sí. Él vino desde España, como no sabía noticias y no encontraron a su familia de aquí de México, de la ciudad, él se vino y él andaba con mascarilla, con pala, guantes y casco buscando a su propia familia, que viene aquí en el DF. Él andaba con los rescatistas, o sea, con los perros, con los bomberos, con los topos, se metía buscando a su familia en los restos del edificio donde había estado su familia. Plácido Domingo. Una desesperación. Y eso fue una época, creo que estaba Miguel de la Madre, y no me acuerdo qué presidente estaba, que no se le ocurrió, no declaraba este desastre grave y por eso no había ayuda. Y fíjate que algo bien triste pasó, Miriam. En aquella época llegaban los trailers, los aviones Hércules de Estados Unidos, de Suiza, de Europa, con muchísima ayuda, y dicen que así como llegaban las casas de campaña suizas, se las agarraban los políticos. Las cobijas, las despensas, la medicina, así como llegaban los trailers completos de ayuda de Estados Unidos, se los repartían los políticos. La parte triste, cruel y miserable de esa gente. Porque también fíjate que los terremotos y los desastres o fenómenos, más bien son fenómenos naturales, sacan lo mejor de mucha gente. Pero también sacan lo peor. ¿Te acuerdas del señor de la tlapalería de aquí? Ah, sí. Del parque México. Donó muchas herramientas para ayudar a excavar. Que la gente andaba como loca corriendo, buscando qué hacer, y él abrió su tlapalería y les pasaba todas las tres guantes, cascos, palas, vació su tlapalería para que la gente siguiera rescatando. Sí, eso fue muy bonito. Ajá. Ay, pues sí, ojalá ya termine el 19 y que termine en septiembre, porque los chilangos, si somos honestos, ya no nos está gustando mucho. Yo me acuerdo, me da mucha emoción esto platicarlo, porque yo el 17, cuando fue ese gran terremoto muy fuerte, que colapsó por aquí algunas casas de la Colonia Roma, casas viejitas, yo me arrimé con mi bicicleta a ver qué podía o no hacer. Hice un en vivo, por ahí un video mío de un en vivo, donde yo iba transmitiendo en vivo, y cómo los chilangos se juntaban y llevaban cobijas, los que agarraban su botiquín de lo que tenían, o se metían a las farmacias, al Oxxo, y compraban todo, todo lo que tenían, y así la bolsa entera iban y la arrimaban, decían, aquí está esto. Llevaban agua, llevaban gasas, llevaban alcohol. Sin saber la dimensión, si había heridos, fallecidos, pero la gente lo que quería era cómo ayudar. Comida. Comida. Había gente que repartía comida para la gente que estaba rescatando, que estaba ahí haciendo, pues, este, rescates. Ajá, o la gente que abrió su casa y decía, miren, aquí hay agua, aquí hay wifi para mandar algún mensaje, aquí pueden usar el baño, pasen a usar el baño, hacían tortas, aquí hay algo de comer. O sea, eso sacaba también la parte noble del chilango o del mexicano. Sí, también me acuerdo que fuimos a Joputla, que fue un municipio allá en Morelos, que salió muy afectado en el centro de Joputla. O sea, estuvo bien que fuéramos porque quisimos apoyar, quisimos ver qué podíamos hacer, pero como la gente, o sea, se juntó demasiada ayuda en un solo lugar. ¿Te acuerdas que llegamos y estaba hasta colapsado? No podíamos pasar por tanta gente que quería ayudar. Ajá, que llevamos nosotros 40 mil dólares. Y se compró material. Compramos 120 toneladas de varilla para empezar la reconstrucción. La pagamos en un Consturama, nos dieron un recibo de, en aquel tiempo, como 700 mil pesos. Pagamos un tráiler de varillas de todas las donaciones y lo dejamos allá, me acuerdo bien. Sí, ojalá esa gente, pues, tal vez no tenga su casa tal cual como la llego a tener, porque para que te hagas tú de una casita, nos ocupas muchos años para construir, para comprar materiales, para pagar mano de obra, para mueblarla y todo eso. Ojalá toda esa gente ya ahorita, después de que son 7 años, ya estén un poquito mejor. Ay, para concluir, ¿tú qué crees que sea más riesgoso, más peligroso, más difícil? ¿Vivir en zonas sísmicas como los chilangos o en las costas donde pegan esos huracanes tan violentos y se llevan todo? Sí, también está... Pues no sé, tal vez como soy chilanga y ya estoy medio impuesta a todo esto del tema de los temblores de los sismos, terremoto. Siento que me daría más miedo a mí vivir en la costa y ver cómo las palmeras se hacen así, las ráfagas de viento y la lluvia y todo eso. Siento que a mí eso me daría más miedo. Habría que preguntarle a la gente que vive en la costa, pienso que responderían más o menos como yo. Como ya también están acostumbrados a que, pues, hay épocas donde llegan los huracanes, ya no les da tanto miedo. Y les daría más miedo pensar que puede llegar un terremoto. Ahora, ¿qué será más delicado, más peligroso? Un tsunami, un tornado. O un huracán o un terremoto. ¡Uy! ¡Damp, son! El terremoto, pues, bueno, ya sabemos más o menos qué pedo nosotros los chilangos tenemos experiencia en eso. Tornados, pues, ahí sí, de plano, no. Pero lo que he visto en Estados Unidos, en esos estados, como tenis... Arkansas, el centro, es el corredor de los torneos. Está también feo, cómo arrasan con todo. Y ahí, pues, no sabes por dónde va a pasar el tornado. Y es como un taladro, Miriam. Esa cosa, pum, le pega a tu casa. Y se la deshacen. No, la despedaza. Sí. Se lleva... En la película esa donde sale la vaca y el alba... Porque tienes bien poquito tiempo para escapar, ese... ¡Tum! Cuando ves que se aleja el agua, dices... ¡Qué raro! ¿Qué le pasa al mar? Y de repente la ola, así como lo que pasó en el 2004, hace 20 años, allá en Sri Lanka. Sí. En todos esos países que pegó y mató muchísima gente. Que esa palabra raro la conocíamos. Tsunami. No, hasta que pasó. Y en una época muy fea, en Navidad, en Año Nuevo, pasó eso. Fíjate, fíjate todo lo que hemos vivido. Fíjate, nuestra generación. Hemos vivido el terremoto, bueno, yo del 85. El tsunami ese que dices, ¿no? Lo viví, lo viví. Pero es de la época. La caída de la bolsa de valores cuando fue la crisis del 2008, de Lehman Brothers, que el mundo colapsó. Este, voy a venir, tú venme recordando. La pandemia del 2009. No, pero antes hubo la H1N1. Por eso, la 2009. La que llamaban la fiebre del marrano. Era gripe aviar, ¿no? Pero que no sabían. Bueno, no estuvo tan fea como hasta de ahora. No fue pandemia, fue una... ¿Cómo se llama? Cuando no es inmundial, nomás fue en México. Según yo fue pandemia. O no sé, igual estoy mal, ya no me acuerdo. Fue en 2009. Pandemia es cuando abarca más de un país. Sí, me acuerdo cuando salías y no había nadie. Pero no duró tanto como ahora en esta pandemia del coronavirus. Que pensamos que era el fin del mundo. Por primera vez el mundo había entrado en algo que nos abarcaba a todos. Cuando vean los videos de Italia, que estaba solo el Vaticano. Cuando nos dijo nuestra paisana que estábamos con los mexicanos en el mundo. Ecuador, no, novena, octava temporada. No, que aquí tengan cuidado porque aquí ya se desató, se puso feo. Ojalá México no cometa los mismos errores y el peje. Que Italia. Y llegó. Cuando veíamos en la noticia que en Italia morían 400 y luego hasta mil al día. La gente decía, ¿será el fin del mundo? Y después ya hay casos en Nueva York. Y que todos los vuelos están detenidos, que no podía salir. Que detenían todo el tráfico aéreo y cerraban las fronteras. Ahora, ¿cómo me voy? La gente quedaba estancada en esos países. Aquí cuando fue, todavía me acuerdo que en diciembre del 2019 estaba en la computadora buscando entrevistas y viendo memes, obviamente. Y decía, nuevo virus desconocido en China se está propagando. Bueno, pues estamos lejos, ¿no? O sea, qué mal pedo, pero estamos lejitos. Y ya ha seguido el virus. Tres doritos después, en febrero, van diciendo que ya se había confirmado el primer caso de coronavirus en la Ciudad de México, en el INE, el que está por Tlalpan, en la zona de hospitales. Y yo, ¡oh! ¡Uy! Era cuestión de tiempo para que, pues, pasara todo esto. El mal manejo, la gente que seguía de necia saliendo, haciendo fiestas. Me acuerdo de una noticia, creo que fue en Querétaro o en Hidalgo, que una familia no acataron las órdenes de que estén en su casa. Sán a distancia, no salga. Se supone, ¿no? Y les valió, y estaban haciendo su fiesta. Era como de esos, este, fraccionamientos. Eran departamentitos chiquitos, así casitas. Y estaban todos ahí, ¡eh! ¡eh! Con su fiesta. Semanas después, la misma vecina o vecinos ahí también grabaron como ahora estaban velando a familiares. Seguramente se contagiaron de COVID y fallecieron. Pues yo me acuerdo que también muchas familias enteras fallecían. O sea, toda la familia entera se morían. Y luego también la alarma en Quito, Ecuador, que ya no cabían en los morgues y estaban los cuerpos tirados en la calle, en Guayaquil. Es que el coronavirus vino a demostrarnos que no estamos preparados para ese tipo de situaciones. Nueva York había colapsado. Nueva York, que los gringos tienen toda la riqueza y la infraestructura de salud. Cuantimanos es un país tercermundista. Para que nos espera a nosotros, ¿no? Y quién sabe, así como ven las cosas, estábamos con el pendiente de la viruela del mono, que ahorita parece que ya se calmó. Esperemos que así sea, porque, ¡ay no! Cada bicho que sale, pero sigan tragando chingaderos raras. Sigan tragando eso. Y se quejan de los chinos, pero también aquí en México se comen cosas que siento yo que no se deberían. Iguanas, este, tlacuaches. ¿Te acuerdas de un señor en, en Hidalgo, en un evento que estaba duro y duro y duro? Ven acá, te voy a invitar a comer tamales de tlacuache o no me acuerdo. Ardichas, silvestres. Pero estaban ching, 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 duro y duro. Y yo dije, ¡ay no! Yo siento que eso ya no. Por eso pasan estas chiladeras, porque dicen que según este bicho salió, porque alguien andaba comiendo murciélagos o no sé qué cosa. Y nunca sabremos si realmente pasó de la especie animal hacia los humanos o que dicen que lo sacaron de un laboratorio. Dicen que de un laboratorio. Beto a saber también. Aunque ya otros médicos nos han dicho que es como muy complicado. Que la humanidad, o sea, los médicos puedan crear como un virus. Pero, pues quizá. Y siempre nos acordaremos de los antivacunas. Que también sale un sector que decían, ¡ah! Que eso es político, que fue a crear un laboratorio. Yo no voy a vacunar. Pues el de las barras praderas. ¿Qué decía el doctor? La madresota. Con un pelón. No, venga, se acaba de hacer ejercicio. A ponerse bien muñecos, banda. Tres horitas después, ¡ah! Se murió. Que dicen, oye, pero tú que la pandemia es puro pedo político, no crean. Cosas del gobierno. No, no le tengas miedo. Es que tampoco es de tenerle miedo, sino ser precavidos. Si te están diciendo, lávate las manos. No te expongas. Usa cubrebocas. Y tal. Si puedes tratar de no salir, no lo hagas. Y la gente parece que le decís lo contrario. No, tú sigue tu vida normal. Me acuerdo también de un Mojarra. Escucha que hay. Este, Dan Seqiu. De Chimalhuacá. Sí, que él se, pues, por lo que recuerdo que contó en la entrevista, cuando ya estaba enfermo, decía que, pues, tomaba sus precauciones. Sí, trae su mascarilla hasta sus lentes. Yo tengo esa entrevista donde él lloró. Y dice, Mojarra, yo te juro que tengo mucho miedo y yo no me quiero morir. Yo no me quiero, no estoy listo para morirme. Y lloraba y yo le dije, tranquilízate. A ver, ¿cómo se llamaba? Y dice, Dan. Dan Seqiu. Creo que era Zeta. Dan Seqiu. Blanca Bienestar. No me acuerdo cómo fue aquella. Estaba pendiente por su familia también, que, quién las va a ver. Y creo que ese mismo día en la noche terminó en el hospital porque ya no podía respirar. En el 90 camas. Y qué triste porque, pues, se trató de cuidarse. Se hizo lo que tenía que hacer. Y la gente que le valió queso y que tal vez fueron, se contagiaron, pero no mostraron síntomas como si nada. Pero siguieron esparciendo el bicho. A ellos no les pasó nada y qué bueno. Pero a gente como Dani que trató de cuidarse y que su sistema tal vez no fue lo suficiente, pues le tocó la mala suerte. Yo también me contagié. Yo nunca. Yo me cuidé, me terminé contagiando. Y cómo se sabe si nos dio por sí. Yo nunca supe si me dio o no me dio porque nunca tuve. Creo que tenías que hacerte como un examen para ver este, como en el estudio, que efectivamente habías tenido. O sea, yo pude haber sido asintomático. Pero dicen que todos en algún momento lo tuvimos, aunque no hayamos tenido síntomas. Exacto. Pues es que es muy probable porque fue un virus que se propagó, pero así. O sea, si a principios de diciembre, finales de noviembre en China se estaba detectando, para que llegara ya hasta México y que empezó a esparcirse por muchos países. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Y cómo impactó a nivel mundial? Yo creo que todos perdimos a alguien, algún conocido o a un familiar. Yo por decir, mi abuela falleció por el coronavirus en San Luis de la Paz, Guanajuato. Hoy estaba platicando de ella que algo muy noble, muy triste, es que mi abuela se la llevaron ya muy grave a San Luis de la Paz. Y desafortunadamente falleció y sus perritos de ella todos los días están en la puerta y esperan en la puerta de su casa. No sé quién, la casa está sola, pero los perros están ahí. Y un amigo, un vecino les lleva de comer. Ellos no se quieren ir de la puerta. Ya pasaron como tres, cuatro años de eso. Cuatro, más o menos. Y yo estaba diciendo que si algún día Dios me manda a llamar, yo quisiera que me acercara mi cuerpo a mi perro para que él me huela y sepa que estoy muerto. Para que no piense que lo abandoné. Porque los perritos, dice Emily, a lo mejor como los perritos no vieron a mi mamá que falleció, pues ellos la están esperando. Nomás se fue y no regresó. Pues no sé, pero pobres perritos. Ahí están todavía diario, esperan en la... O sea, siempre están y les llevan de comer hasta ahí, ¿por qué no? Se los llevan para una casa y se regresan. Porque yo creo que están esperando a tu abuelita. Pero pues ellos no entienden, son animalitos. Están esperando. Yo no perdí directamente a alguien de mi familia. O sea, directamente no. Lo único que supe así fue del esposo de mi media hermana. Mi mamá me contó porque tiene contacto con ella y platicando salió que había fallecido su esposo por eso. Por el COVID. Ay, qué cosa. Sí. Ay, no. Y yo también, cuando yo me enfermé, después de eso yo tampoco ya no quedé tan bien. No, hay gente que perdió. Fíjate, yo me acuerdo de una escena muy triste que mi hermano El Chore, creo que tenía su niño, había nacido su bebé. Bueno, de su esposa y él. Y fue conmigo a la casa. Y guardamos sana distancia porque no nos debíamos estar tocando si venía gente a visitarte. Que no dejaras pasar, que nos saludaran de, no se saludaran, que sana distancia, ¿no? Y entonces me acuerdo que El Chore, yo creo que por su hijo, él decía, me hará mucho miedo por mi hijo. ¿Qué tal si me pasa algo y él se va a quedar solo? Y ese día, yo vi en los ojos de mi hermano El Chore, el miedo que nunca ha visto en un ser humano. O sea, yo vi en sus ojos, entonces ya a mí me dio como un centímetro. Le digo, no te preocupes, le digo, pero pues, le dije, es más, si algo llega a pasar muy grave, cuentas conmigo. Si llegaras a ocupar cualquier cosa, porque yo estaba ya escondido en mi casa, él estaba en Chimalhuacán. Le dije, si algo llegaras a ocupar, porque en aquel tiempo los respiradores costaban 400 mil pesos. Los tanques de gas que se escaseaban porque no había. Ahí también era un tema económico, Miriam. Los que tuvieron dinero, se metían a hospitales privados, pagaban el respirador, el tratamiento y no sé qué les ponían a los políticos. Una inyección que le pusieron a López Obrador y a Donald Trump. No sabes que había una inyección que era lo más. No recuerdo de eso. Algo que les ponían que con eso, el que podía costearla, pues tenía posibilidades. Que le dio a Donald Trump y le dio a López Obrador, también le dio. Y entonces había un tratamiento, un respirador o una cama de hospital asegurada si tenías dinero. Si no, te quedabas ahí en la sala de hospital esperando ser tratado. Y le dije a mi hermano Chorri, mira, no te preocupes, si algo muy grave iba a pasar, me llamas y yo haré todo lo que pueda para ayudarte a ti o a tu familia. Y entonces ese miedo como que se tranquilizó y dijo, bueno, me voy más tranquilo. Sé que si algo pasa, cuento contigo. Nunca olvidaré esa escena. Es que todos teníamos miedo, no sabíamos que iba a pasar. ¿Cuánta gente se murió? ¿Cuántos casos no iban subiendo? ¿Qué? ¿100 en un día? ¿200? ¿500? ¿1500? Y decías tú, pues, ¿cuándo va a parar esto? Pero pues la gente, mucha gente se lo tomó muy a la ligera. No le importó y pues se propagó. Como tu ex ídolo Noroña. Ah, ese pendejo. Primero estaba ofendido porque le pedían que usara el cubrebocas. Que no es nada más para él, es para todos. Eso es lo que la gente no importa. Para proteger a los demás. Si tú estás enfermo de gripe, aquí no tenemos esa costumbre. Como los japoneses. Exacto. Allá tú ves a muchísima gente con cubrebocas. Costumbre o porque están enfermos de gripe o algo y no quieren andar expresiendo a los bichos. Y aquí no. Aquí agarran y hasta estornudan así, se tapan con la mano. No, eso es algo que no deben de hacer. Si estornudan, se tapan con el antebrazo. No con la mano. Luego ustedes están saludando y pasan sus bichos a toda la gente. O están tocando cosas y pasan los bichos. Pero, uy, una no puede decir por qué, ay, qué payasa. Como el de la comida que decía. Ay, pues, es que la gente también se sube a las comis y los micros y no tienen tiempo y pues ahí comen. Se pueden tomar 5 o 10 minutos en lo que esperan la combi, comen eso y ya se suben. Pero bueno, cada quien sus cosas. Esperemos que no nos venga otra pandemia. Esperemos que termine hoy 19 de septiembre sin novedades sísmicas para que los chilangos podamos dormir tranquilos. Así sea. Amén. ¿Me regalan un amén? Bueno, vamos al segmento. Bueno, vamos al segmento. Bueno, vamos al segmento. Bueno, vamos al segmento. Bueno, vamos al segmento.